Ya todos conocen al famoso elfo Puck, pero ¿sabías que él tiene otro rostro, otra representación? Y es justamente la que estamos viendo en pantalla. Sí, este elfo también es Puck, pero él es mejor llamado Robin, y en sí, Robin Goodfellow, que quiere decir el buen tipo. Esta es otra representación de Pio Catala, del ya famoso elfo Puck. Robin Goodfellow es un inteligente y apasionado elfo o duende que aparece en diferentes cuentos, literatura y hasta en obras de teatro. Él es uno de los elfos de Pep Catala, que la mayoría de la gente no conoce. Tiene la peculiaridad de que siempre está moviendo los ojos para buscar la pasión en todo lo que hagas. Su función es ayudarte a encontrar la pasión en todo lo que hagas, ayudarte a que te guste lo que haces y encontrar lo que más te gusta en la vida. ¡Gracias!